Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy voy a compartir con vosotros una receta para la comida o la cena. Vamos a preparar bocadillos de macoda de una manera fácil, rica y también con ingredientes de la cocina. Primero vamos a tamizar 500 gramos de harina para todo oso. Luego, chicas, vamos a añadir una cuchara de levadura del panadero o 10 gramos, una cuchara de azúcar y un poquito de sal, más o menos así, media cuchara pequeña. Vamos a añadir un cuarto vaso de aceite o 50 mililitros. Añadimos también la clara de un huevo y dejamos la yema para untar los brillos. Y vamos a amasar con leche templada. He puesto un vaso y ahora vamos a añadir un cuarto vaso. En total 250 mililitros. Y ahora, chicas, vamos a añadir una cuchara de mantequilla, un 50 gramos. Ahora, chicas, vamos a tapar la masa y la dejamos hasta que se doble su tamaño. Luego, chicas, cogemos cuatro patatas, lo hemos pelado y lavado y vamos a cocinarlos al vapor con poquita sal. Chicas, si no tenéis la olla del vapor, podéis cocinar las patatas con su piel en el agua. Chicas, como ves, tenemos la masa fermentada, vamos a partirla en bolas así medianas. Chicas, como ves, tenemos la masa fermentada, vamos a partirla en bolas medianas. Ahora, chicas, vamos a formar la masa a cebollas y luego la tapamos, la dejamos reposar 5 minutos y luego la estiramos para formar mini bocadillo. Y partido, chicas, la masa en 8 bolas iguales. Cada bola lleva 110 gramos. Con la ayuda de la harina, vamos a estirar la primera bola. Vamos a estirar la bola de una forma largada. Y luego vamos a doblar de esta manera. Y colocamos el bocadillo en la bandeja del horno. Chicas, ahora vamos a tapar mini bocadillos con un film transparente y una mantel y las dejamos reposar más o menos hace 10, 15 minutos. Y luego las untamos con el huevo de antes, la yema mezclada con una cuchara de leche y ponemos encima un poquito de sésamo. Y las horneamos a 180 grados de calor arriba y abajo hasta que se vuelven doraditos. Ahora, chicas, pasamos para preparar la salsa para el maquodá. En el bol vamos a echar un vaso de harina o 100 gramos. Un vaso de agua templada o 150 mililitros. Una cuchara pequeña de elevadora del panadero. Un poquito de curcuma. Pimenta también. Solo un pelín. Y más o menos así una cuarta cuchara también de sal. Mizclamos. Retapamos la masa y la dejamos hasta que se doble su tamaño. Si no tienes curcuma, puedes poner un poquito de alzafrán, es igual. Chicas, ahora vamos a tapar la masa y la dejamos hasta que se doble su tamaño. Y pasamos para sazonar las patatas. Aquí en el bol vamos a poner un poquito de picante. Picante, chicas, es opcional. Si no queréis, no pasa nada. Vamos a añadir ahora las especias. Curcuma. Milla cuchara. Perejel. Una cuchara. Y si tienes perejel y cilantro fresco, es mucho mejor. Yo ahora no tengo. Vamos a añadir el ajo en polvo. Un pelín. Si no tienes el ajo en polvo, puedes cocinar dos hasta tres dientes con las patatas antes. Media cuchara pequeña de comino. Y una cuchara pequeña, no está llena, de pimentón dulce. Y una cuarta cuchara pequeña de pimenta y la sal sequida al gusto de cada uno. Y vamos a machacar todo muy, muy bien, aunque están las patatas calentitas. Y luego formamos así tortitas pequeñas. Una vez terminamos, pasamos para freírlas en el aceite. Muy caliente, pero a fuego medio. Chicas, yo no voy a cocinar maquodá en el aceite. Yo voy a meterla en el horno. Vamos a poner las tortitas en la mezcla de harina. De nuevo metemos la bandeja en el horno que tengo ya caliente después de sacar el pan. Más o menos así, quince minutos de calor arriba y abajo. Ha pasado casi doce minutos. Hemos sacado la bandeja del horno. Ahora vamos a untar nuestra maquodá con el aceite mezclada con pimentón dulce. Y devolvimos otra vez la bandeja en el horno hasta que se vuelva maquodá, un micro agente. Chicas, chicos, ahora como veis tenemos todo listo. Aquí tengo maquodá, tengo un poquito de lechuga y tomate rodajas. El queso de sándwich y también aquí un poquito de mayonesa y ketchup. En la salsa puedes añadir lo que os guste. Y el pan como veis súper ponjoso. Ahora vamos a harinar los bocadillos. Y ya está. Ponimos la lechuga. Rodajas de tomate. Vamos a poner encima el queso. Y luego maquodá. Chicas, tenemos que poner la maquodá encima del queso para que no se emoje. Y ahora vamos a tapar nuestro bocadillo. No se queda el bocadillo así. Así. Y de la misma manera voy a seguir hasta que termine todo. Chicas, chicos, hasta aquí nuestro video se ha acabado. Como veis tenemos los bocadillos listos, súper ricos. Puedes hacer dos o tres maquodas en cada bocadillo. Lo que queráis. La cantidad. Espero que os guste el video de hoy. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Cualquier duda dejarme la en los comentarios que dio todo. Si queréis ver más recetas de los bocadillos, en el primer comentario voy a dejar el link de algunas recetas. Y hasta el próximo video, inshallah. Gracias. 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 Gracias.